Música Muy bien, el día de hoy vamos a usar una palda semicircular o circular con madres Lo siguiente que necesitamos es nuestra medida de cintura Vamos a suponer que es para una niña Una niña que tiene cintura de 60 centímetros Más, vamos a agregar lo de las madres Como lo vamos a hacer por mitad, necesitamos dos madres ya que va a llevar cuatro Entonces son 60, más, vamos a suponer que nuestras madres miden 10 centímetros cada una Entonces eso sería la medida de la cintura más lo que midan las madres Entonces nos daría un total de 80 Esto lo vamos a dividir entre tres Porque nada más necesitamos una tercia de la medida Entonces una tercia de 80 nos da 26.6 menos un centímetro Lo que nos da 25.6 En total es la medida que necesitamos Ya que tenemos nuestro papel, lo vamos a doblar por mitad Y vamos a poner esa medida Esa medida que ya sacamos Que es una tercia de nuestra medida total De la cintura con el aumento Bien, entonces empezaremos a poner la medida Siempre desde la esquina o el vértice Hacia abajo La misma medida con exactitud Yo voy a suponer Que le estoy dando la medida real Ya que lo estoy haciendo en escala Así Lo siguiente que voy a hacer Es agarrar mi cinta Y medir desde el centro Este es el centro Y ahora lo que voy a hacer Es darle el árbol que yo quiera Casi siempre esto es para faldas pequeñas, cortas Y aquí le doy el árbol que yo quiera A partir de las marcas que hice Y ahí tengo un árbol de falda Ahora lo que tengo que hacer Es darle la mitad Aquí le voy a marcar Hacia abajo Desde el vértice hacia abajo O de la esquina hacia abajo Media pulgada Y media pulgada Y en el centro de esta medida Está mi centro de la falda Son 2, 4, 5, 2 y 6 octavos Aquí está mi centro Ese es mi centro de la falda Ya saben Aquí debemos subir Un centímetro Para que la falda No se nos cuelgue Del costado Agarramos nuestra Curva Y desvanecemos Así Después vamos a tomar nuestra cinta Y vamos a marcar nuestra distancia de pinza Que es la distancia de nuestro busto De pesón a pesón Entonces lo que tenemos que hacer Es marcar nuestra distancia de pinza Y a partir de darle los 10 centímetros Que dimos para el tablón Lo mismo de este lado La distancia de pinza Y el ancho de nuestro tablón Ya que hicimos eso Entonces sí Vamos a cortar la falda Pues la El trazo de la falda Acuérdense aquí Desvanecer con su curva L Y le estamos quitando Este Eso que se nos puede colgar Entonces sí Ahora sí Vamos a cortar Para enseñarles Cómo hacer La falda Le damos unos cortes Para que en la parte trasera Y delantera Nos queden En el mismo sitio Las madres Bueno Ya que haya cortado Su pieza en tela La abre Y lo único que tiene que hacer Es formar las madres Así Las vamos a pegar Para que nos dé el efecto Que queremos Y estas no se planchan Y se hace En una tela rígida Yo he comprado Hasta Tela para cortina Que se ve muy bonita Y así hago las faldas La voy a pegar Y se las voy a enseñar Esta es una manera De hacer Este tipo de palda Como sea Y se va a enseñar Y se va a enseñar Y se va a enseñar Entonces Vamos a cambiar Después de que hagamos la falda real, pues ya les digo como se cose, porque no se cose mucho, solamente se cose uno o dos centímetros, ya nada más que se forme lo que es la madre. Y nos queda la falda así, tiene que ser como una tela rígida, o sea que dé el efecto que queremos, que levante un poco la falda, la deje un poco tiesita para que dé el efecto que queremos. Bueno, ya así nos queda, pero esto es en papel, lo vamos a hacer también en tela para que vean más o menos cómo queda el resultado, pero lo voy a hacer en tamaño real porque se ve diferente, en chiquito no se ve tan padre. Y vamos a pegárselo al estraples, al estraples para que vean cómo tienen que ir bien ubicadas las pinzas, que tienen que ir con las pinzas, tienen que coincidir con las pinzas del estraple. Bueno, nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias. 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 Gracias.